Es brava esa, adiós. A ver, ¿no tienen celos entre ustedes? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, acá los chicos comentaban que me habías puesto un like, que si, no sé si maneja vos tus cuentas o no, yo te agradezco, porque yo soy mucho lula, gente, ¿qué quieren? A mí si Javier Milet me pone un like, no es como si me lo pone mi vecino, no te enojes, vecino. Si hay algo que a mí me pone orgulloso, que es que el video que más reproducciones tiene en mi Instagram, es de Fátima. ¿Qué es Fátima? ¿Ustedes juntos cuál? No, ella, el día que fue a votar, que fue a votar y dijo, viva la libertad, carajo, creo que tiene 15 millones de reproducciones. Aparte, ella tiene un desparpajo, que es así también, ella en la vida real entre ustedes, es así, divertida, todo. Sí, es muy divertida. Es muy inteligente, ¿no? Es muy inteligente y tiene un humor muy rápido, muy explosivo, o sea, muy, no sé si es la mejor palabra, viste, instantáneo. ¿Y de dónde salió ese rumor feo que acá, por supuesto, lo estamos desmintiendo absolutamente, porque el interesado protagonista está diciendo que está con su novia, gente, termínenla con eso. ¿De dónde salió? Mira, nosotros lo que nos queda claro es que es parte de la basura que es la política. Bueno, me encanta hablar de Fátima también, porque Fátima es nuestra, es tuya ahora, es tuya. No, 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 mía no, es, digamos, yo, recordá que soy liberal. Son liberal. ¿Cómo se lleva la pareja? ¿Cómo es la pareja liberal? ¿No se puede estar con otra persona? ¿O sí? ¿No? Todo depende, digo, de cómo vos acordás tu vínculo. No tiene, digamos, vos cuando avanzás y entras en una relación de pareja, digamos, la pareja determina, digamos, cuáles son las condiciones en las que actúa. La pareja determina, digamos, cuáles son las condiciones en las que actúa. Mira tu mirada, ¿te gusta mi ley? No, yo no soy liberal, ¿eh? No soy liberal. Mujer a mujer. O sea, no soy liberal en la pareja. Escuchame, Suso, mira, yo te lo presento, vamos a comer una... Olvídate de Fátima, estás solo. ¿Te gusta ese hombre? Me parece un lindo hombre. Tiene tus ojos en los dos. Se lo dije a ella. Tiene un hijo, eso es puro ojo celeste. Sí, lo que pasa es que a mí me impresionó mucho, me impactó, que es muy diferente en persona a lo que uno vio en su historial de fotos, en su historial, a veces de reacciones, de exabruptos. La locura que le ve uno, ¿no? Bueno, Suso, pero está moderado ahora. Vos lo conociste en una etapa moderada. No es el mismo Miley de Azulín. Pero por el momento se saca, ¿eh? Simula estar moderado. Se saca, viste que grita. Simula estar moderada. Yo tenía miedo de preguntarle de la novia. O sea, que le das. Le das, un poco le das. No, 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 yo no le doy a nadie que no tenga una relación seria. O sea, yo no le doy a nadie. Bueno, pero no le des a nadie. Pero sacando que me ponga de novia. Si me pongo de novia, le redo. Pero te gusta como hombre ese hombre. Me parece un tipo lindo, sí, me parece un tipo lindo. Pero cuanta gente linda me parece. Ustedes me parecen divinos acá, como siempre digo. Estamos hablando de tres. Hay una bombonería en este canal. Aparte, perdón, no va a ir a cualquier... No va a ningún programa, Miley. Fue solo al tuyo. No le das a nadie. Algo debe tener esa. Yo creo que recordó el sketch. Que a él le gusta. El sketch con Porcel. Ahora. El de la malla acabada de Lentejuelas. Hacia allá. Ahora, chicos, a ver si nos queda claro. Vamos a ver. Vamos a ver.